¿Cuántas moléculas de eter etílico, C4H10O, hay en 47 centímetros cúbicos de líquido puro si su densidad es 0.71 gramos sobre centímetros cúbicos? En este caso, resolveremos el problema utilizando dos técnicas, el factor de conversión químico y los teoremas algebraicos. Comenzaremos con el factor de conversión químico. El primer paso consiste en escribir el dato proporcionado en el formato del factor de conversión químico, donde cada término consta de un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia. En este caso, tenemos 47 centímetros cúbicos de eter etílico. Luego, multiplicamos por el primer factor de conversión, que consiste en colocar en el denominador centímetros cúbicos de eter etílico y en el numerador gramos de eter etílico. En este caso, asignamos la unidad teórica a los centímetros cúbicos, mientras que a los gramos le asignamos el valor dado de la densidad por el enunciado. En este caso, una vez en gramos procedemos como hemos hecho en otros casos de masa. En el segundo factor de conversión, ubicamos gramos de eter etílico en el denominador y moles de eter etílico en el numerador. Aquí, asignamos la unidad teórica al mol y determinamos cuántos gramos hay en un mol. La respuesta a esta pregunta es la masa molar. Para calcular la masa molar del eter etílico, sumamos 4 veces 12.01 correspondiente al carbono, 10 veces 1.01 correspondientes al hidrógeno y 16.0 del oxígeno. El resultado, expresado en dos decimales de confianza, 74.14 se expresa en unidades de gramos sobre mol. En el siguiente factor de conversión, colocamos moles en el denominador y moléculas de eter etílico en el numerador. Nuevamente, el mol lleva la unidad teórica, y el número de moléculas en un mol de cualquier sustancia siempre es el número de abogadro, que es 6.022 por 10 elevado a la 23. En el análisis dimensional, eliminamos las unidades y los unos que multiplican y dividen. Si alguna unidad tiene cifras significativas, deben tomarse en cuenta. Extraemos los valores significativos para insertarlos en la calculadora y operamos la aritmética. Ahora resolvemos la aritmética, 47, multiplicado por 0.71, a su vez multiplicado por 6.022 por 10 a la 23, sobre 74.14. El resultado en bruto se debe redondear. Recuerda los datos dados por el enunciado se asumen como medidas, y tanto la densidad como el volumen tienen dos cifras significativas, por ende redondeamos a dos cifras significativas, dado que 1, el primer no significativo es menor que 5, redondeamos hacia abajo, y la solución es 2.7 por 10 elevado a la 23 positivo. Para aplicar la técnica alternativa, el teorema algebraico, seleccionamos su correspondiente fórmula de nuestro formulario, el cual indica que el número de moléculas, representado por N cursiva subíndice J, es equivalente al producto de la constante de Avogadro por la densidad, por el volumen de la sustancia, dividida entre la masa molar. Simplemente seguimos la ecuación. En la fórmula, sustituimos J por la identidad de la sustancia, que en este caso es la fórmula molecular de la sustancia. Luego, sustituimos el número de Avogadro por 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. Luego, sustituimos la densidad por su valor dado en el enunciado 0.71 gramos sobre centímetro cúbico. Sustituimos el volumen por 47 centímetros cúbicos. Y sustituimos la masa molar por su valor calculado de 74.14 gramos sobre mol. Observa que en este método la identidad de la sustancia clave está contenida en la variable dependiente y no se requiere ubicar en los términos operativos. Al realizar el análisis dimensional, las unidades se cancelan, lo cual tiene sentido, ya que en forma algebraica el número de entidades es un parámetro adimensional. Esto lo diferencia de la forma de factores de conversión. Al eliminar los unos, obtenemos que los términos significativos son los mismos que se generan por factor de conversión, por lo que el valor es el mismo, 2.7 por 10 elevado a la 23 positivo. En este caso, se sobreentiende por el símbolo N mayúscula cursiva del teorema que estamos hablando de entidades de éter etílico. Como éter etílico se describe como una molécula, hablamos implícitamente de moléculas, sin necesidad de expresarlo con unidades e identidades como se hace en los factores de conversión. Bueno, esto fue todo por el momento. Si les gustó la presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!